Hemos sido invitados, la sede este año está el 9 de julio, de una liga regional armada por equipos de 9 de julio, Viamonte, Casares. Bueno, hemos sido, o tener el orgullo de ser invitado, el centro TINESPORT, hemos aceptado, comenzaríamos a competir el día 19, los días domingos y el de la categoría 2008 a la 2013. Se juegan las pares, se juegan en un fin de semana y a los 15 días jugarían las impares. Esto fue pensado para jugar los domingos, ya que, bueno, los equipos de las ligas que te nombré, inferiores juegan los sábados. Aquí también nosotros tenemos un caso especial porque los chicos que nosotros entrenamos son de los clubes de Trenquelauken, entonces nosotros los domingos podríamos competir sin molestar, que es nuestra intención, no molestar a los clubes de Trenquelauken y le daríamos una competencia más, que yo creo, a mi entender, que le vendría muy bien. Justamente en una franja de edades donde por ahí, con los más grandes, la competencia empieza a flaquear porque en la mayoría de las ligas, ya los 2008, 2007, ya empiezan a tener una competencia acotada y por ahí esto le vendría muy bien a los chicos para que cumplan durante el año una buena cantidad y espero que sea calidad de competencia. Nosotros no queremos sacarle nada a nadie, queremos que solamente que los chicos que vienen, que entrenan tres o cuatro veces a la semana y se sienten cómodos en nuestra institución, porque no deja de ser una institución, aunque sea privada, bueno, jueguen para nuestra institución. Entonces, todo esto lo tenemos que ir amasando, amoldando y hacerle entender a la gente en general y en particular a los directivos de la liga, que nuestra intención no es sacarle nada a nadie.